Y el tren es noticia a esta hora porque no pueden retirar, terminar de acomodar la escena que se provocó al descarrilar una formación en la zona de Alta Córdoba, donde hay casas de una villa de emergencia que han ocupado parte del terreno del ferrocarril y donde las máquinas pasan a centímetros. Un problema irresuelto por años en nuestra Córdoba capital y que hace que muchas veces sea riesgoso el circular por parte de este medio de transporte, que ya es escaso en su cantidad de líneas que circulan por la República Argentina, pero que sigue funcionando en cierta forma como medio de transporte de algunos pasajeros, por ejemplo en el tecuerdo de Villa María o como medio de transporte de cargas para las empresas, por ejemplo, mineras. Fíjense lo que ha pasado, están trabajando todavía para acomodar esta escena. Estamos en la avenida Boulevard Los Andes a la altura de lo que sería Isabel la Católica. Aquí se ha descarrilado un tren ayer al mediodía. Verán ustedes imágenes impactantes, pero que ya verán ustedes por qué todavía se hacen mucho más dramáticas atendiendo a que este tren de carga se descarriló ayer al mediodía. Está trabajando la gente de trenes argentinos tratando de remover, por supuesto, la locomotora y los dos vagones que han quedado ahí en una incómoda posición tras el descarrilamiento. Pero les quería mostrar esto. Si la cámara de Santi Villarroel puede mostrar, ha quedado este tren descarrilado prácticamente a dos metros, tres metros, de una serie de casitas muy humildes de Villa La Tribu. Estamos con Elizabeth, la moradora de esta vivienda, que nos va a contar el estrépito que sufrieron ayer al mediodía cuando se produjo este episodio. ¿Cómo te va, Elizabeth? Buen día. Buen día. Estábamos sentados afuera, o sea, ahí afuera de mi casa, en el patio, digamos, y se nos venía encima, sentíamos el temblor que se sentía, porque es como que, no sé, se descarriló y, bueno, empezó a temblar todo. Salimos todos para afuera por el miedo. Tengo un bebé y salimos todos, todos con mi Mario para afuera porque pensábamos que se nos venía encima. La humilde casita está ubicada colindante con las vías férreas. Ustedes deben estar acostumbradas al paso del tren, pero esto fue totalmente distinto. Fue distinto porque sentíamos que se nos venía encima, sentíamos que se nos venía encima y fue un susto tremendo, jamás en mi vida me pasó esto, hace cuatro años que estoy de este lado y más de sentir el temblor nada más cuando pasa, pero ahora fue diferente. Y salimos todos corriendo por el lado de la calle, por el lado de los buleos, los andes. Salimos corriendo del miedo.